Definición de anachnórisis De acuerdo a su raíz etimológica, la anachnórisis se asocia a un acto de reconocimiento. Se trata de un recurso de la retórica que lleva a un personaje a descubrir y reconocer su identidad o la identidad de un tercero, un suceso que modifique su conducta posterior. Hola que tal amigos, soy Mauricio Vargas y hoy es un día muy especial para mí, no solo porque va a ser la primera vez que subo un video a mi canal de YouTube donde yo estoy hablando, sino porque pues bueno, hoy es 25 de septiembre y se cumplió un año de que fui asaltado, un hecho que cambió drásticamente mi vida, me hizo pensar las cosas con más perspectiva y por lo cual me hizo tomar la decisión de abrir un blog. Este blog fue algo que inicié hace 6 meses, es parte de un camino que yo estoy tomando para ser la persona que quiero ser y eso también te pone un poco en las cosas en perspectiva, te hace pensar, Dios, ¿qué he hecho de mi vida? ¿He hecho algo medianamente interesante? Y a pesar de que la respuesta es sí, sí he hecho cosas que son importantes para mí, también me quedo pensando de que aún hay mucho que quiero explorar y aún falta mucho trabajo, muchas cosas por aprender, muchas cosas por mejorar, vaya. Es por eso que surge este blog llamado The Void Style, el espacio vacío pero en inglés, porque a veces se puede permitir uno ser un poquito de malinchista. Durante mucho tiempo yo me considero una persona lectora o una persona cinéfila, pero también parte de las situaciones de la vida te van alejando de las cosas que te gustan y eso es un grave error que nadie debe de cometer. Algunos quizá deben estarse preguntando, oh no, Mauricio se está convirtiendo en un youtuber, no, no se están invadiendo. Creo que no, creo que internet es un espacio muy abierto, muy flexible, que nos permite alejarnos de estos estándares burocráticos que han manejado los medios tradicionales. Sí, yo entiendo que hay mucha gente que no tiene un propósito firme, más allá de subir tonterías y hacerse famosos de la noche y de la mañana, pero no tiene que ver nada en ese estilo. Creo que este es el momento perfecto para que yo pueda lograr ese sueño, para que yo pueda lograr convertirme en la persona que ese adolescente de 16 años pensaba hace tiempo. Es por eso que estoy generando este nuevo espacio en YouTube, para que más allá de lo que yo pueda generar en mi blog de WordPress, pueda también generar contenido propio en video, contenido interesante, contenido que la gente le pueda servir para aprender cosas de cine, de literatura, de la vida misma. Poder generar un lenguaje propio que esté en constante crecimiento y que la gente pueda encontrar interesante. Dado que mi blog escrito fue el punto de arranque de este camino que estoy tomando, este nuevo blog audiovisual, pues bueno, es una bifurcación de ese mismo camino que me permitirá llegar a este ideal que yo tengo de, bueno, ser primero una mejor persona y por supuesto ser un soñador que llega a lograr sus sueños. Y pues bueno, es preciso añadir que crean en este proyecto. Creo que me va a ir muy bien, a pesar de que aún me falta mucho por aprender y mucho por mejorar. Pero bueno, ¿qué se puede hacer sin un poco de sueños? La verdad. Así que bueno, dado todo lo anterior, no me queda más que darles la bienvenida de Bold Style. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!